Así por favor, presentación porque ya está el señor Campi con nosotros. Bienvenido, Campi querido, de mi corazón. Muchas gracias. Te escribieron, mis productoras, una presentación. A ver, va a ver qué te escribieron. A ver. De este papá de Fito Paez en la serie del momento a aquel integrante de la tribuna de Nico han pasado casi 30 años. Decime cuál, cuál, cuál es tu nombre. Aunque muchos no lo saben, es Martín. Martín Mariano Campilongo. Y en esas casi tres décadas afloró y brilló el actor, el doblajista, el comediante, el guionista, el esposo, el padre. No soporta la comodidad. Dice que el actuar lo lleva a aprender y a conocer lugares que nunca se hubiese imaginado. Nos parece perfecto. Porque vino al sitio exacto para ser incomodado. Con ustedes, Campi. Bienvenido. Muchas gracias. Muy cortito porque para vos hay que... Falta agregar uno de los mejores compañeros que yo he tenido. Porque me lo he pasado también. Pienso lo mismo. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Qué lindo. Qué lindo laburar con vos, Poli. Bueno, te lo decías recién fuera de aire y te felicitaba por tu participación en la serie de Fito Páez, que es un boom número uno en Latinoamérica. Estaba haciendo ese padre tan recto, tan... ¿Cómo fue componerlo? ¿Cómo te llamaste, chumianos todos? Mirá, me llamaron, vos sabés que me estaban viendo Felipe Gómez Aparicio, uno de los directores, junto con Gonzalo Tobal. Felipe estaba viendo el programa de Sey en Canal 2, Los Mamones. Sí. Y yo estaba siendo reporteado ahí y yo estaba hablando de mis hijos. Esto me cuenta Felipe. Y vio el reportaje y dijo, uy, Campi es el papá de Fito. Llama a Mandarina, a Cheade y le dice, che, es Campi, le dicen, sí, es Campi. Y bueno, y acá estoy. ¿Te apelabas a Mejante Suceso? No, 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 la verdad que no, no. No, yo había hecho una serie para Netflix que se llamó Go, una infanto juvenil, pero lo que pasó con esto es una locura, lo que está sucediendo a nivel mundial, ¿viste? Me escribe gente de Israel, de Italia, de Francia. Hoy estuve hablando con una de Filadelfia. Es una locura en todos lados. Está muy, muy bien el casting hecho, pero en particular tu personaje a mí me... Me encanta, me encanta porque la gente te asocia solo con el humor. Y vos sos un gran actor, sos un actor inmenso. Me parece que esto es como que es muy reivindicatorio en un punto también, ¿o no? Sí, sí, yo vengo del drama, ¿viste? Yo me formé con Agustín Aleso, entonces vengo del drama. Pero me especialicé en la comedia. Yo elegí ese camino y me hice un especialista en el tema, que a mí me vuelve loco la comedia, pero el drama también. Y siempre, todos los años hago algo dramático, ¿viste? Chiquito, grande, un corto, un largometraje, una obra de teatro, como para estar aceitado. Pero nada de la masividad de esto. Entonces la gente no se enteró. ¿Hablaron con Fito? ¿Tuviste alguna devolución del trabajo? Sí, 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 sí. ¿Qué te dijo? ¿Vio a su padre en vos? Sí, sí, sí. Ahí recién terminé de disfrutar todo esto, porque yo el único testigo de mi personaje es Fito. No es como Charly, ¿viste? O Lacantilo, qué sé yo. Yo estaba siendo examinado por él. Entonces una vez que tuve ese llamado, recién ahí empecé a disfrutar a fondo esto que está pasando. Y él me llamó feliz de la vida, agradeciéndome con el amor que hice a su padre. Lo difícil que era para él ver a su padre, que lo vio... No, no, divino. Un llamado enorme, enorme. Quedamos a juntarnos, ahora estaba de gira. Así que, bueno, nos juntaremos y charlaremos más a fondo. Bueno, Fabiana Cantilón, primero parecía que estaba con media desconforme y ahora pareció divina y le encantó. Y vi que estuvo haciendo unas devoluciones con la actriz. Bien, bien, porque la verdad que lo que hace Mica es increíble. Me gustó porque, no sé si te lo cuento, le cuento a la gente, yo lo vi que ponían escenas y estaban Fabiana Cantilón y Mica, la actriz, que es estupenda, entonces iban haciendo devolución. Pero lo que más me gustó de todo fue cuando termina de ver la escena, Fabiana Cantilón la mira y le dice, seguro que vos y yo vamos a ser amigas. Eso me pareció como el mejor rulo, ¿no? Claro, claro, ¿qué te parece? Vos sabés que Fabi Cantilón vino un par de veces a las filmaciones y estuvo con Mica y puliendo al personaje y entonces eso actualmente está buenísimo cuando tenés el referente al lado y podés nutrirte, está buenísimo y sé que ella se nutrió mucho en persona de la Cantilón. Y andaban bien, bueno, después anda, sabe qué pasó, pero bueno, terminó bien la historia. No terminó bien, no, porque en un momento sintió que ella por ahí la ponía muy más como la coreuta, la acompañaba a los cantantes y ya salió a decir que ella tenía su propia carrera, que está bien, que obviamente sí. Claro, pero tiene un personajazo en la serie de Fito, en la historia de Fito. Bueno, y Fito, la devolución que hace de Fabi, dice, yo soy Fabiana Cantilón, dice, son familia, o sea, siempre como... Bueno, una de las veces vinieron juntos, en la escena que se hizo del estadio de no sé cuál, creo que el de Vélez, estaban los dos juntos como parte del público que estaba mirando el recital. Y tuviste mucho tiempo de filmación, porque recién recordábamos que arrancó todo esto cuando estábamos haciendo Flor de Equipo. Claro, yo dejo de hacer Flor de Equipo en diciembre porque en enero empezamos a filmar esto. Y estuvimos como seis o siete meses, fue un montón. Fue una factura técnica muy buena, se ven bien recreados los lugares, muy bien iluminadas. Yo me fijo siempre mucho en la luz, está muy bien. Bueno, vino Netflix, armó un equipo que vino jefe de fotografía de España, el otro era de Chile, uno de Canadá, y armó una elite, ¿viste? Y los directores eran de acá, de Argentina, Felipe y Gonzalo, que son maravillosos. Y estaba todo muy bien recreado. La escenografía, la ambientación, ¿sabes de quién es? La esposa de Martín Salomone. Ah, mirá. Que es una escenógrafa increíble. Muy bien recreado. ¿Sabes Martín? El hijo de Claudito. Sí, sí, sí. Es increíble el laburo que hace ella. Y al punto que la casa de Fito se hizo bajo los dictámenes de Fito Páez, con planos, fotos, y el cuadro que está arriba del piano es el cuadro original que nos dio Fito, que estaba arriba del piano. ¿Entendés? Claro, está muy viva, muy real. Y él fue con Margarita a ver el set y le dijo, esta es mi casa, y se emocionó. Qué lindo. Estaba muy bien hecha la casa, se ve. Yo estoy re contento por vos, básicamente. Es más, me faltan dos capítulos y digo, no me cuenten nada. No me cuenten nada porque a mí me gusta atragantarme con la serie. Yo voy al capítulo. Disfrutar. Me gusta ver, ¿viste? Claro, claro. Por ahí lo comento con alguien que va a la par. Qué lindo, pero son capítulos cortos, ¿viste? Tienen la medida justa. Sí, súper. Que no te cansa. Bueno, y además de la serie estás volviendo al teatro con Bonobos, que también a ella se hace un capo de labor. Sí, sí. Un trabajo muy importante. Divino, sí. Los Bonobos, nos pasamos al Nacional. Al Nacional, vi el otro día, pasé y vi la cartería. Sí, sí, sí. Nos vamos al Nacional. Bueno, que estás con Oski, con... Con Oski, con Peto Menaje, con Oski Guzmán, con Manu Pal, con Lizzie Tagliani y con Anita Gutiérrez. Bien. Este es el tercer año que hacemos la obra. Sí. Es del mismo autor de Tok Tok y la gente se descompone de risa. Es buenísimo. No, pero tú lo vas a... Ahí también estás. Yo soy fan de Campi siempre. No, porque estás acá. Sí, mi madre te manda un saludo. Sí, sí. Está escuchando. Ya lo puse a bolito, eh. Voy a contar una anécdota. Yo conozco a la mamá de Campi casi sin conocer a Campi más que del ambiente. Vos conociste a mi madre antes que yo a vos. Claro, porque la mamá de Campi escuchaba el programa que hacemos con la Tauro, este mismo programa que lo hacemos con la Tauro, Radio 10. Sí. Entonces venía una señal muy simpática. Y nosotros siempre decíamos, a todos los conductores le traen regalos, le traen... A nosotros no nos traen ni un paquete de yerba. Y un día viene la madre de Campi y nos trae paquete de yerba. Y ahí quedamos con una amistad que empezará. El día de hoy... Sí, sí, los adora los dos. Sí, sí, sí. A ver, ¿está bien? ¿Te saludo? ¿Está bien? Está perfecta, sí, perfecta. Nos fuimos a Europa. Mi amor, te seguís el viaje. Ah, viste, qué lindo viaje. ¿Cómo te gastaste, Campi? Porque llevaste todo un familiar. Uy, qué desgloparrío. Yo estuve solo 15 días. Uy, uy, tremendo. Éramos ocho porque fuimos con mi madre y con mi suegra. Uy, carasito, veía yo. Y fuimos a conocer a la familia de Italia, viste. Nosotros somos de Salerno. Sí. Y fue... Mi vieja y mi suegra vinieron con 10 años menos, viste. Sí. Lo bien que les hace a la gente grande esas cosas de familia. Uf. Bueno, pero estuvieron, aparte, en Francia, estuvieron, recorrieron. O sea, no estuvieron solo ahí en Italia. Sí, un viaje que ahora, con el dólar como está, no podríamos hacer. Menos mal que lo hicieron, ¿no? Claro. Menos mal. Pero ocho es un montón, Campi, para llevarlo. Sí, sí, un montón. Mucha gente. Pero si podés, hay que hacerlo, viste. Bueno, la vida que te llevas. Un viaje, un buen recuerdo, una buena comida. Sí, sí. Y con tus propios viejos. Es un placer, viste. Hablando de viejos, quiero hacer una pequeña ventanita. Siempre lo digo, pero ahora que está acá, quiero decir que Campi es una de las personas que más pendiente está la salud de Antonio Gazaya. Y que gracias a Campi, que esto nunca lo dije, pudimos vacunar. Cuando no había vacunas de COVID, Antonio, porque había perdido el cartoncito. Y un día yo estaba desesperado en un corte del programa de Flor y no sabíamos cómo mierda hacer. Y me dice, mirá, yo tengo un número de teléfono que yo pude vacunar a mi mamá y no sé qué. Y a partir de ahí, Zipe Filidman llamó y a partir de ahí pudimos hacer toda una vuelta para que se pueda vacunar. Y siempre sé que es tan presente. Yo lo adoro, Antonio. Lo adoro, lo adoro, lo quiero muchísimo, muchísimo. Él te ama. Él ha sido tan genial conmigo. Él me dirigió en mi unipersonal. Sí, lo sé. Y a la hora de repartir los puntos me dice, ¿cómo te voy a cobrar a vos, Campi? Él estaba ahí. Esas cosas yo no me las olvido. Yo lo conozco de los Roldán. Él hacía la mamá del Puma Goiti. Yo hacía Jorge ahí. Y un día viene y dice, está Antonio Gazaya, mi ídolo de toda la vida. Yo tenía los cassettes de Antonio, ¿viste? Era chico. Y, ¿cuándo viene Antonio? Está acá al lado de tu camarín. Fui, golpeé la puerta, abre Antonio. Y le digo, Antonio, yo soy fanático tuyo. Y él me dice, no, yo soy tu fan. Me empieza a describir mis laburos. Y me puse a llorar. Me puse a llorar y, bueno, ahí empezó una amistad que ya lleva, no sé, de los Roldán para acá un montón de años. No, y te adora, y te adora. Y toda la familia agradecida porque siempre estás. Siempre estás. Vamos a seguir charlando. También estás en La Peña. El otro día te vi que hiciste de Polino también. Sí, 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 sí. Pero quiero escuchar la info. Vamos a una pequeña tanda y ahí regresamos. Dale. Vamos a hablar todos los temas juntos. Le digo, tenés que volver con tu programa propio porque era divino ese programa que hacías en Telefe. Noticampi. Era divino. Qué lindo andaba. Sí, sí, hemos ligado premios. Con él se anduvo muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, cerramos hablando. Ya pasó la noticia. Estás haciendo La Peña. ¿Estás fijo? ¿Vas ahí? ¿Cómo estás? Estoy los domingos ahí en La Peña. Estoy ahí. Estoy con los Bonobos. Estoy con tres proyectos para plataforma para este año. Uno es una serie que empezamos a ensayar la semana pasada y que no puedo contar nada. Eso que te hacen firmar. Te hacen firmar unos secretos que encima tienen unos abogados que son buenísimos. Y los míos son malísimos. Entonces digo, bueno, no cuento nada. No cuento nada. A veces te sacan el papel y te pagan una multa. Por eso te digo, ¿viste? No, no, no. Es un juicio perdido. Claro. No cuento nada. Sí que estoy empezando a ensayar eso. No es comedia. No va a ser un personaje muy querido como Rolfo Páez. No sé qué tanto lo van a querer, pero va a dar que hablar mucho. Mucho la serie en sí. Bien. Siempre le pregunto a los invitados que vienen a hacer esta charlita íntima, ¿cómo estás viendo el país? ¿Tenemos años de elecciones? ¿Tenés ya rumbeado por aquel lado va tu voto? ¿Tenés una mirada? Ah, no, no, no. Eso no. Pero este... Bueno, y el país, qué sé yo. Uno está acostumbrado a esto. Desgraciadamente, ¿viste? Es que no, no, no sé, no, no... Qué sé yo, no sé qué decirte, Polino. Estamos desconcertados. Desconcertados. Viste, no. Yo pensaba, yo no... Yo nunca salí en una foto con un político. Nunca. Alguna vez me agarraron sin querer charlando. Pues yo soy muy educado y muy respetuoso de todos. Pero no, no, no. Yo nunca me puse la camiseta con nadie, gracias a Dios, porque la verdad que no... Nunca terminé contento yo, ¿viste? Espero, la vez que me vean con la camiseta, voy a estar muy convencido. A mí por la plata no me moves a ningún lado, ¿viste? Porque yo vengo del under y he sido muy feliz comiendo arroz. Y no, a mí no, no, no tengo esa codicia, ¿viste? No me moves con eso. Entonces el día que me veas la camiseta puesta va a ser que estoy convencido, pero ojalá me llegue ese momento. Es como que no... Que me llegue mi Mesías, pero no... No, no, te puedo decir, voy a votar, voy a... Viste que uno termina siempre votando al menos peor, ¿no? No porque... Qué sé yo, sí, ¿viste? ¿Quiénes están? Sí, no sé, pero... No sé, las veces que voté, que fue siempre, siempre voté. Yo nunca falté a eso. Después terminé pidiendo perdón. Pero bueno, es muy importante el voto, es muy importante. Yo nunca falté a eso, ¿viste? Y cuando vos votás tenés derecho a chillar. ¿Viste? Como cuando pagás una pizza vos podés exigir que venga con aceituna. Si no vas a votar, ¿viste? Quedate en tu casa y bancátela. Pero yo voto para después tirar la bronca. Y mi lugar de batalla es ese, ¿viste? El no acostumbrarme. Yo no me acostumbro a un montón de cosas. Y les enseño a mis hijos cómo era antes que se podía andar en bicicleta, cuando eras niño, y un montón de cosas. Y se podía confiar y te ayudaban si te caías. Yo no me acostumbro a esos cambios, ¿viste? Y batallo desde ahí. Y creo que no hay que acostumbrarse. Porque acostumbrarse es entregar. Y yo no entrego eso. Entonces vuelvo a votar y sigo sin acostumbrarme. Bien, me encanta escucharla ahora, Campi. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está la señora Denise? Muy bien. ¿La tendré cerca en el bailando? ¿La tendré por un zona en algún momento? Me ha dado tantos disgustos. Mira, sí, sí, qué mal que baila. Qué cruel que fuiste con ella. Vos has sido muy cruel. Yo la he arruinado varias noches. Sí, sí. Pero a mí tu crueldad me divierte mucho. Le han dicho cosas terribles. Pero ella tiene un sentido del humor genial. Nos divertimos. Me acuerdo que ese bailando que estuvo ella, ella es un horror. Bailando es una cosa... Nada. Pero es re buena compañera. Paseamos el cantando y nos hemos divertido con el histórico. Hemos pasado súper. Muy buena compañera. Re buena compañera. Hoy vamos a comer con José y con Almada. Mirá. Es muy buena compañera. Bailando es una cosa que su cuerpo no responde a su cerebro. Pero ustedes le decían cosas que eran geniales. Eran geniales. Muy divertido. Y Denise está ahí, tiene un proyecto para hacer en tele. Está disfrutando de los chicos y bueno. Los chicos están inmensos. Los veo cuando suben las redes. Uno se da cuenta de la edad que tiene. Veintiuno hice a la más grande, diez a la más chica. Claro. Y de ocurrir todos esos partos, imagínate. No me voy a quitar más edad viendo esos chicos. Sí, sí, sí. Qué tremendo. ¿Cómo va pasando el tiempo? Toda la vida. Una vida. Pero siempre digo, vuelvo al principio para cerrar la nota. Más allá de los talentos que le ven a Campi en la tele, en la serie, en el teatro, que la rompe, es un re compañero. Siempre has venido a favor. Siempre has venido con buena onda. Siempre nos hemos divertido. Y siempre digo que me sacaste lo mejor de mí en la época que hemos trabajado. Porque nos descomponíamos de la risa. Yo me acuerdo el día, porque el día que lo imitó a él, por primera vez yo lo hacía. Yo me escondía para que no me vea y que me vea en vivo ahí. Ay, le agarré un ataque de risa porque se tienta. No, no, no. Y Polino, tentado, no puede arrancar. Genial. Y me viste ahí que encima empecé a mover el moño. No podía creer. Con ese moño, no, no. No, no, no. Ya me viste y lo agradecí. Qué divertido. Sí, sí, sí. Bueno, Campi, se nos terminó el programa. Vamos a decir entonces que a partir de la semana que viene ya están en el Teatro Nacional, ya están las entradas a la venta. Sí. Digámoslo para los monos. Sí, prepárense a reírse mucho. Estoy con la serie y ya me van a ver en otras cosas. También, aparte del amor, después del amor, que la tienen que ver. La tienen que ver. Porque no me adelanten los capítulos. Porque habla de nosotros. Sí, marca una época y el trabajo que haces como padre es maravilloso. Se nos terminó el programa allá. Necesitamos un rato más. Nos tenemos que ir a La Rural. Fernández Díaz se fue para allá. Seguimos. Siguen transmitiendo allá de La Rural. Están en la Feria del Libro. Así que bueno, nosotros nos encontramos. Gracias, Juan, que te quedaste acá. Gracias, Marce. Un lujo a cambiar. Gracias. El cafecito que hicimos. Un placer. Un placer. Un beso a Juan Lado, que está escuchando a mi amigo. Y a todos los que están escuchando. Un beso grande. Y a tu mamá, por favor. Y a mi vieja ya le mandamos. Basta que después sea grande. Poli, un placer verte. Un placer. Gracias. Nos vemos. Escuchamos el próximo sábado.